¿Qué es lo que hizo el secretario de Turismo? ¿Qué es lo que hizo el secretario de Turismo? ¿Qué es lo que hizo el secretario de Turismo? ¿Qué es lo que hizo el secretario de Turismo? ¿Qué es lo que hizo el secretario de Turismo? ¿Qué es lo que hizo el secretario de Turismo? ¿Qué es lo que hizo el secretario de Turismo? ¿Qué es lo que hizo el secretario de Turismo? ¿Qué es lo que hizo el secretario de Turismo? ¿Qué es lo que hizo el secretario de Turismo? ¿Qué es lo que hizo el secretario de Turismo? ¿Qué es lo que hizo el secretario de Turismo?